Girón, aunque es pequeñito, pero es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Entrega de condecoraciones en razón del artículo 4 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. El Consejo Cantonal acuerda concederle la condecoración 27 de febrero de 1829 a la licenciada Delia Margarita Buri Yauri. Conceder la condecoración 27 de febrero de 1829 al señor Diego Javier Clavijo Araujo. Con igual texto, solicitamos la presencia de la licenciada Miriam Susana Kispi Maza. Conceder la condecoración tratados de Girón de 1829 al niño Matías Sebastián Luzuriaga Cajamarca. Conceder la condecoración tratados de Girón de 1829 a la niña Génesis Cristina Orellana Yuhipuma. Conceder la condecoración general Eloy Alfaro a la revista Girón 360 en la persona del doctor Milton Calle, director de la revista. Quien recibe es el ingeniero Santiago Calle en representación de su padre, el doctor Milton Calle. Conceder la condecoración mariscal Antonio José de Sucre al gobierno provincial de la SUA y en la persona del ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Conceder la condecoración mariscal Antonio José de Sucre al coronel de policía Pablo Ignacio Guachamín Aguilar. Es un verdadero honor, un verdadero orgullo portar esta insignia, este reconocimiento, esta condecoración por parte de todos ustedes. Nosotros comprometidos mucho más con la seguridad ciudadana. Celebramos nosotros como Policía Nacional, al igual que ustedes, el valor de cada uno de los hombres y mujeres valiosos que existe en esta ciudad. Entrega de la llave del cantón y declaratoria como padrino de las festividades del Bicentenario al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, prefecto provincial de la SUA. Hace 195 años, entre las montañas de esta tierra, de lo que hoy es Cuenca y Girón, escribió una página victoriosa el mariscal Antonio José de Sucre, quien supo tomar las armas para defender este suelo por cuya independencia había empleado sus mejores talentos y su más ardiente patriotismo. Que la batalla de Tarqui de 1829 constituye en una verdadera victoria que permitió consolidar la integridad territorial del Departamento del Sur, actual Ecuador, pero además representa una de las mayores lecciones del pasado para nuestros pueblos.